El acceso a San Miguel y el resto del oriente del país sobre la carretera Panamericana se encuentra temporalmente cerrado debido al ataque armado a un carro patrulla la mañana de este viernes. En el hecho violento murieron dos policías y el motorista que los acompañaba resultó gravemente herido. Los agentes fallecidos fueron identificados como Milton Alexander Castro Marroquín, de 27 años, y Abraham Vázquez Aguilar, de 45 años. El director de la PNC, Howard Cotto, se trasladó en helicóptero hasta el lugar del ataque para verificar la escena. En más violencia contra agentes policiales, otros dos policías fueron asesinados la mañana de este viernes, uno de ellos en el municipio de Holocuilta, La Paz. El otro agente fue atacado cuando salía de su casa entre Cangrejera y San Luis Talpa. Fue identificado como Néstor Escalante Escobar. Ante la emergencia, la PNC suspendió los premisos de licencia a todos los agentes de la corporación. Este es un informe de laprensagráfica.com.